¿Cómo terminaron? Sí, creo que ese era el ejercicio que había quedado la semana pasada. Concreto líquido es vertido de toda superficie curva, queda en el radio. La superficie curva tiene un ancho de 15 pies, normal el diagrama, o sea que le están dando la profundidad. Ahora, calcule la magnitud de la fuerza ejercida por el concreto sobre la superficie curva y su línea de acción. Bien, entonces, la semana pasada les había comentado que lo primero que siempre tienen que hacer es precisamente identificar cuál es la compuerta. En este caso, pues la compuerta es simplemente esta zona, este pedacito, un cuartico de circunferencia. Entonces, siempre lo primero que tienen que hacer es identificar la compuerta, sacar la compuerta y delimitarla. Entonces, vamos a colocar aquí. Vamos a ver. Ok. Entonces, en este caso, mi compuerta tiene pues esta forma. Sí. Y aquí en la parte de abajo es donde se encuentra el fluido. La delimitamos. Digamos que la compuerta tiene esta forma. Y que en la parte de acá es donde esté el fluido. Igual, siempre van a delimitar dónde se encuentra el fluido. Siempre. ¿Por qué? Porque eso a ustedes les va a ayudar a poder identificar dónde colocar FX, dónde colocar FY y dónde colocar la fuerza resultante. Entonces, primero identifica. No, que fue media circunferencia que me salió. Ah, ok. Esa es la media circunferencia. Y resulta de que el fluido está en la parte de arriba. Lo mismo. Ah, ok. Delimito mi circunferencia. Siempre es lo primero que tienen que hacer. Delimitar. Este tipo de ejercicio a veces es más práctico siempre y cuando el fluido que tengamos en esta cara es el mismo que tengamos acá. Porque estas fuerzas se pueden cancelar. Pero si los fluidos son diferentes, sí no. Entonces, primero, lo que van a hacer es delimitar la compuerta. Sacan la compuerta y van a colocar FX, FY y el peso del líquido hacia el lado donde hay fluido. Que eso fue lo que hicimos acá en el ejercicio. O eso fue lo que les expliqué la semana pasada. Yo saqué mi compuerta, la delimito por donde está el fluido y precisamente les comentaba que esta distribución es como si tuviéramos una compuerta plana. Que íbamos a tener siempre esta misma formita. Y que la fuerza que se aplicaba en esa cara le íbamos a colocar siempre en la mitad de esa cara. Si vemos en la parte de abajo también tengo fluido. Ah, entonces acá debe de estar otra distribución de carga. Y es totalmente uniforme porque está aquí esta presión que se hace a lo largo en la línea horizontal pues es la misma. Y lo que queda encerrado en este caso acá o en este caso aquí o en este caso y serían estos dos pedacitos. Vamos a ver. acá en este pedacito y este que está aquí escondido en este y en este aquí nos quedaría líquido. Entonces, de acuerdo a la forma pues yo puedo saber dónde me está quedando el líquido. y eso también pues va a ser fuerza a la hora de resolver el ejercicio. Entonces, delimitamos FX, FY, el peso del líquido. Son las únicas fuerzas que vamos a tener debido al fluido, más nada. Y por la parte externa pues vamos a tener siempre la fuerza resultante. Les dije, la ventaja de trabajar con este tipo de compuertas que son totalmente circulares es de que todas las fuerzas pues van a pasar por el centro. Todas las fuerzas que están inclinadas horizontales o verticales pues van a pasar por el centro. Entonces, por el lado donde no tengo fluido pues entonces yo voy a colocar mi fuerza resultante junto con sus componentes. Fuerza horizontal y fuerza vertical. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos calcular? Pues precisamente la fuerza horizontal y la fuerza vertical para poder calcular la fuerza resultante. Y luego que tenga la fuerza resultante siempre y cuando el ejercicio me lo pida pues yo calculo la línea de acción que sería ese ángulo tita. Ese ángulo siempre va a estar con respecto a la horizontal. Y de acuerdo al valor que le dé pues el estudiante decide la fuerza resultante está a tantos grados del eje horizontal o está a tantos grados del eje vertical. entonces para este tipo de ejercicio no vamos allá exactamente el punto de aplicación de la fuerza resultante porque como les comenté la semana pasada pues eso depende bastante de los momentos de inercia. Entonces el punto de aplicación para que estas comportas se les hagan más fácil no se va a calcular no se los voy a pedir solamente les voy a pedir lo que es la línea de acción es decir calcular el ángulo rotitas. Puede ser que en algunos ejercicios no se los pida otros que sí. La semana pasada les salió esta nomenclatura pues ya es conocida por ustedes y de nuevo si no conocen un número pues simplemente es cuestión de ver las unidades. Les dije que sacaran los formularios para que se les hiciera fácil y hubo gente que a esto le colocó unidades y no entiendo por qué. Si gravedad específica es lo mismo que densidad relativa y hasta ahora es el único la única dimensión que tenemos adimensional entonces no sé de verdad por qué acá le colocaron unidades entonces creo que tienen problemas con eso. Ok habíamos calculado creo que esto habíamos hecho lo vuelvo a hacer de todas formas habíamos dicho que íbamos a hacer sumatoria de las fuerzas en X que la íbamos a trabajar totalmente de manera estática y entonces las únicas fuerzas que yo tenía era F de X y era una fuerza horizontal que esto iba a ser igual a cero y que de aquí pues a mí lo que me interesa calcular es la fuerza horizontal entonces la fuerza horizontal va a ser igual a la fuerza de X y esta es la única ecuación o las únicas fuerzas que tenemos en el eje de las X ¿Cómo calculamos la fuerza de X? Bueno la fuerza de X nos vamos a apoyar entonces de la ecuación de presión que dice que presión es fuerza entre área entonces si yo voy a calcular la fuerza en X aquí la presión también tiene que ser en X y como la el área siempre es transversal pues aquí sería el área de Y que esta presión exactamente la íbamos a calcular aplicando manometría les dije para que sepan exactamente hasta dónde deben de llegar por manometría pues yo les recomiendo que en el dibujo original igual tracen la línea y si fuerza de X está ubicada en la mitad ah bueno yo también en mi dibujo original para saber hasta dónde debo llegar pues ahí voy a colocar mi presión de X entonces igual aplico la ecuación de la ley ideostática parto de un punto donde conozco la presión y empiezo a hacer solamente sumatoria de distancias por pesos específicos y llego a otro punto donde conozco metida en la presión entonces en este caso pues esto está abierto a la atmósfera ah listo entonces sería presión atmosférica como voy bajando la presión aumenta yo sé que la distancia es la mitad si todo esto es R ah pues eso tiene que ser R medio por el peso específico de la sustancia y ya llegué al punto donde me los están pidiendo esto va a ser igual a la presión de X les comentaba que la presión atmosférica la podemos cancelar porque resulta que también está actuando por la cara de afuera de la compuerta entonces la presión aquí está entrando indiferentemente la dirección acuérdense que la presión es una magnitud escalar y por aquí también está actuando o sea que esta tranquilamente la puedo calcular que me queda que la presión de X va a ser igual entonces a R medio por el peso específico de la sustancia y esto lo hicimos la semana pasada lo otro que me queda es calcular o deducir quién es el área de Y ok entonces les comentaba que si las áreas que nosotros necesitamos son las que son transversal pues es cuestión simplemente de imaginarme cómo me va a quedar o cómo es esa compuerta entonces les dije que para eso tenían que más o menos hacer como una pequeña vista digamos que esta es la compuerta y que nos dan un ancho o sea que sería como hacia atrás sí más o menos como para verle algo en la figura si nos damos cuenta en esta cara es donde está actuando la presión en X esta cara es esta misma entonces que acá pues va la presión en X significa que toda esta sería el área transversal para esa presión en X entonces de acuerdo al dibujo esto es el radio y esto es el ancho entonces ¿quién va a ser mi área en el eje de las Y? va a ser el radio por esa profundidad tengo la presión tengo el área significa que yo con estas dos puedo calcular entonces la fuerza en el eje de la serie listo esa fuerza creo que por acá tengo el resultado creo que se los di la semana pasada no me acuerdo esa fuerza debe de que tiene que dar FDE 46 83 66 75 40 46 no me acuerdo los otros pero eso está en YouTube creo a ver a ver eso tiene que estar en libros porque el radio en pie y un ancho en pie entonces esto tiene que ser libros fuerza si alguien necesita los resultados yo se los puedo dar libros fuerza listo si yo tengo la fuerza de X pues automáticamente de la expresión 1 yo sé que la fuerza horizontal también vale eso 46 83 coma el resto de décimas entonces tenemos listo lo que es la fuerza de X y lo que es la fuerza horizontal hago el mismo procedimiento para el eje de las Y de nuevo sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0 de acuerdo a esto yo tengo FY subiendo tengo FY subiendo tengo el peso del líquido bajando y tengo la fuerza vertical bajando todo esto tiene que ser igual a 0 entonces a quien me interesa a mi calcular a F de B entonces la fuerza vertical sería la fuerza de Y menos el peso del líquido y esta va a ser entonces mi segunda ecuación que yo debo de resolver otra vez como calculo la fuerza en Y así como calculé la fuerza en X entonces la fuerza en Y sería la presión si voy a calcular Y aquí sería la presión de Y y el área transversal sería el área de X les comenté también que tenemos una ventaja cuando tenemos una compuerta totalmente sumergida ¿por qué? porque si yo veo y hago las proyecciones yo sé que en esta cara está actuando la presión en Y y si yo veo el área es la misma porque esto sigue siendo el radio esta distancia y esto sigue siendo la profundidad entonces una ventaja cuando tenemos las compuertas totalmente sumergidas en este caso es que el área de X es el mismo área de Y o sea que el área de X digo de si de X va a ser igual al radio por ese espesor listo la presión de Y igual ¿cómo se calcula? por manometría ¿hasta dónde voy a llegar a manometría? lo mismo en mi dibujo en mi dibujo original perdón si F de Y está llegando hasta el fondo entonces yo voy a colocar aquí la presión de Y para yo saber hasta dónde debo de caminar según esto sería la presión atmosférica más toda esta distancia que es el radio por el peso específico y llego al punto Y sería entonces por manometría sería la presión atmosférica más toda el radio por el peso específico de la sustancia y llegamos a la presión en Y igual la presión atmosférica está actuando tanto por fuera por la cara externa como por la cara interna entonces la cancelamos ¿qué significa? entonces la presión de Y va a ser igual a R por el peso específico de la sustancia tengo el área tengo la presión significa que con la ayuda de estas dos puedo calcular la fuerza en Y y creo que hasta aquí llegamos la semana pasada no sé si te pasaron o no repasaron el ejercicio pero eso fue lo que les expliqué la semana pasada lo que es la fuerza en Y y lo que es la fuerza en X de nuevo mi recomendación para saber hasta dónde tienen que llegar es que miren en sus dibujos y las coloquen en el dibujo para que sepan hasta dónde deben de aplicar manometría PX y PY se calcula usando manometría por lo tanto esas fuerzas van a ser un valor conocido no como en las compuertas planas que en las compuertas planas la expresión la hacemos por manometría pero queda en función de una identidad trigonométrica acá no porque usted conoce todo esto conoce el radio conoce el ancho entonces significa de que tranquilamente puede calcular lo que son las fuerzas en X y lo que es la fuerza en Y hasta aquí señores problemas por favor sigo fue que fue o sea no es con el ejercicio lo que pasa es que pues estaba atendiendo la clase copiando y pasé por alto la prueba que se me habilitó en Classroom que debía el anterior porque se me fue el internet y pues lamentablemente no la pude presentar tengo que enviar un correo ¿a dónde? no entendí muy bien las instrucciones de WhatsApp pues ahí dice que el programa o sea su programa tiene que enviar las evidencias pero bueno listo gracias ok problemas con esto por favor ¿sigo? profe dígame profe esto cuando usted ha cancelado la presión atmosférica ¿no se supone que la fuerza ya está en la parte inferior? sí pire sí estamos aquí abajo sí pero su compuerta toda está aquí abierta a la atmósfera miren entonces por toda la la compuerta va a actuar la presión atmosférica la presión atmosférica no es un vector es perdón la presión es un vector en este caso o sea todo su magnitud de escalar o sea que le va a entrar por acá escucha o sea que va a entrar así así como usted la quiera ver sí entonces va a tener componentes tanto en el eje de las X como en el eje de las Y o sea por donde usted la vea por toda esa cara va a estar la presión atmosférica entonces si tú tienes acá afuera presión atmosférica y acá adentro presión atmosférica porque la hiciste por manometría ambas se te cancelan ¿sí? ah vale otra pregunta con respecto a esto por favor esta semana si no van a tener mucha chance de echar numeritos porque tardan muchísimo haciendo conversión y no sé qué y no me está rindiendo el tiempo y el parcial ya es el lunes entonces hasta aquí por favor preguntas algo que no quedó claro sigo profe disculpe el parcial es este lunes sí señor de hoy en 8 profe el parcial también lo sube por clas todo por clas y con tiempo igualitico ¿cuánto tiempo es para el parcial? pues no sé ya llevamos 2.5 bueno se van a hablar 2.5 como una hora y media o sea no no van a ser las 2 ni 3 horas una hora y media es suficiente sigo con el ejercicio pregunta del ejercicio bueno intuyo que sí si no me contestan yo supongo que sí lo único que me hace falta calcular de esta expresión para calcular la fuerza vertical es el peso debido al líquido es lo único que me hace falta para poder calcular el peso del líquido nosotros tenemos una expresión que es la del peso específico tenemos una que está en función del de densidad por gravedad y tenemos otra que está en función de del volumen del peso entre el volumen entonces en esta oportunidad pues yo voy a utilizar esta aquí dice que el peso específico va a ser igual al peso entre el volumen entre el volumen sí ok entonces yo de aquí despejo el peso del líquido sería el peso específico de la sustancia por el volumen igual este volumen la forma más fácil de uno calcularla o cualquier figura geométrica es si uno utiliza la ecuación básica que es la que dice que es la área por una altura sí en este caso esta altura pues va a ser mi W porque es la profundidad en este caso las alturas pueden ser el ancho el largo la profundidad pero entonces en este caso esa altura pues va a ser mi ancho que me está dando el ejercicio y esta área pues va a depender de la forma en que el dibujo quedó o mejor dicho la forma en que el líquido quedó encerrado según eso la forma que yo tengo es esto todo lo que tengo aquí adentro si lo veo desde acá desde arriba la forma sería esta sería esto todo esto sería la forma ¿qué forma tiene esto? por favor bueno vamos un cuarto y una circunferencia entonces tenemos el área según la forma que esto tiene y bueno esto es apenas un cuartico de circunferencia yo sé que el área es pi de un cuadrado pero como un cuartico entre cuatro entonces el peso del líquido va a depender de la forma o del área que quede cubierta cuando las superficies son totalmente sumergidas las áreas son fáciles de ubicar porque puede ser un cuarto de circunferencia medio de circunferencia o de repente puedo combinar figuras geométricas para yo calcular la forma por lo menos en este caso que es muy común en este caso el que les he explicado por acá es muy común por lo menos acá conseguir esta forma o esta área pues no hay una identidad directamente o no hay una ecuación directamente ¿qué es lo que se hace en este caso? ah bueno pues todo el mundo lo que tiende a hacer es que al cuadrado grande al cuadrado grande a todo este cuadrado le quitan este pedacito menos todo este pedacito y eso ya les da entonces el área entonces si acaso son los que es la combinación que uno hace para este tipo de ejercicio porque ¿cuál área me interesa a mí? esta donde quedó encerrado el líquido bien para acá haría lo mismo ah ok el líquido quedó encerrado acá y quedó encerrado acá no hay una forma o una ecuación donde ustedes puedan calcular este tipo de área entonces igual ¿qué es lo que hace el estudiante? bueno dice todo este grandote si yo a este rectángulo grande le quito esto pues me van a quedar esos dos pedacitos o lo pueden hacer así como este partimos esto por la mitad a este cuadrado yo le quito este cuartico de circunferencia y me queda el área que necesito entonces por eso les digo que en estos tipos de ejercicios cada vez que ustedes tengan el volumen y no se acuerden cuál es la ecuación entonces lo más sano es que el volumen transformarlo a la ecuación básica que es un área por una altura y la altura acá siempre va a ser entonces ese ancho que se les va a dar el ancho siempre es normal entonces y este valor por lo general se les da cuando no se les da este valor pues el estudiante asume que vale uno en las unidades en que está el ejercicio aunque la mayoría de las veces este valor se le da entonces con ayuda de esta ecuación entonces podemos calcular el peso del líquido tengo el peso del líquido tengo la fuerza en Y entonces ahora si puedo calcular la fuerza vertical preguntas por favor listo señores bueno si no hay preguntas ya solamente les quedaría aplicar la ecuación de la fuerza resultante y si vemos el dibujo si yo ya tengo la fuerza vertical y ya tengo la fuerza horizontal pues yo puedo calcular la fuerza resultante y para ella pues simplemente utilizo la de Pitágoras fuerza resultante al cuadrado sería la fuerza horizontal y la fuerza vertical y con ello podemos calcular la fuerza resultante para calcular la línea de acción con cualquier identidad trigonométrica lo pueden hacer pueden aplicar seno pueden aplicar coseno o pueden aplicar tangente la mayoría opta por aplicar la tangente del ángulo en este caso sería la fuerza vertical entre la fuerza horizontal y con esto pueden calcular la línea de acción listo alguna pregunta la semana pasada ya habíamos hecho más o menos esto faltaba terminar el ejercicio preguntas por favor bueno si no hay preguntas decimos voy a ir para otro ejercicio sí dígame qué parte específicamente le repito a lo último ok que ya después de haber calculado la fuerza horizontal que es una de las componentes y de haber calculado lo que es la fuerza vertical que es la segunda componente pues ya podemos calcular lo que es la fuerza resultante y la fuerza resultante pues es simplemente viendo cómo está la distribución pues simplemente es cuestión de aplicar el teorema de Pitágoro y con eso como tengo FH y tengo FB pues puedo calcular la fuerza resultante que es lo que el ejercicio me está pidiendo y para calcular la línea de acción que es el ángulo usted puede utilizar cualquier identidad trigonométrica porque ya conoce FH FR y FB entonces puede ser coseno seno o tangente entonces yo le coloque aquí tangente que sería fuerza vertical entre la fuerza horizontal y con la ayuda de esa ecuación pues entonces puede calcular el ángulo que es lo que le pide a la hora de responder por qué dice su línea de acción digamos no sé yo aquí diciendo una mentira digamos que el ángulo les dé como como 30 no sé entonces escriben la línea la fuerza resultante está ubicada a 30 grados con respecto a la horizontal se me ocurre otro puede decir la línea de acción está ubicada 60 grados con respecto a la vertical entonces ya como ustedes quieren acomodar acá la parte teórica pues es simplemente guiándose con respecto al eje horizontal o con respecto al eje vertical como ustedes decían en función de ese ángulo que calcula listo preguntas por favor las compuertas curvas todas se resuelven de esta manera todas lo que sí tienen que tener cuidado es por dónde van a comenzar porque por lo menos aquí en este caso pues acá esto estaba abierto a la atmósfera y obvio para poder aplicar manometría pues no había problema comenzamos acá pero hay any combinaciones puede ser que tenga una compuerta curva y a lo mejor este aquí esté unido no sé a lo mejor esté unido con un manómetro se le dan un manómetro sí entonces a lo mejor pues con ayuda de este manómetro pues le va a servir para ustedes aplicar lo que es la parte de manometría a lo mejor todo esto esté sellado no sé y la única forma de poder aplicar manometría es a través del manómetro o sea ustedes lo que tienen es que estar tener cuidado cuando vayan a aplicar la manometría porque de nuevo ustedes necesitan dos puntos para poder aplicar la manometría un punto de arranque el cual puede ser conocido o desconocido y tienen que igualarlo a otro punto de presión entonces en la parte de manometría pues si tienen que tener cuidado qué es lo que el ejercicio les está dando si les da un manómetro pues entonces aquí tienen que ser ajuro que hay que empezar por el manómetro porque para algo le dieron ese manómetro acá no me están dando absolutamente nada por lo tanto pues no había otra forma sino comenzar aquí en la superficie pero si tienen que tener cuidado con esto porque hay muchas con puertas curvas donde se les instala manómetro entonces para que por favor sepan es igual podemos tener con puertas curvas y a lo mejor se le ocurre en vez de colocar un manómetro en un le colocan un manómetro de carátula y aquí le pueden decir qué sé yo 50 kilopascal ah ya tengo un punto de nuevo mire tengo un punto de arranque los 50 kilopascales y voy a llegar hasta la presión de X entonces si deben de tener mucho cuidado qué es lo que el ejercicio les da si les da un manómetro en U pues acá pueden aplicar tranquilamente manometría y llegar a la presión X o a la presión Y y si le dan un manómetro de carátula pues comenzarían por ahí porque de nuevo la ley hidrostática te dice variación de presión es igual al peso específico por una variación de altura esa variación de presión significa que son dos puntos de arranque uno de arranque y uno de llegada eso es lo que significa la variación de presión puede hacer una sola expresión para poder calcular la manometría o la presión que yo necesite por manometría ¿listo? Preguntas señores Bueno entonces vamos para otro Borro este ¿no hay preguntas de este? Profe usted nos envía este ejercicio con la respuesta Sí acá lo tengo Aquí está en la respuesta en el eje de las X aquí está cuánto les tiene que dar la fuerza en Y y aquí está el peso del líquido los resultados aquí están los resultados pero la parte ya de numeritos pues para usted ya es más fácil pero necesito que por favor estén claros de dónde es que está saliendo cada una de las ecuaciones si hay algo que no no dan para la ecuación es lo que yo necesito que me que me pregunten si hay algún cálculo que de repente no sé dónde lo voy a sacar por favor pregunten de esto como le digo porque le envío ahí las las láminas y ahí están las respuestas bien bueno entonces vámonos para otro borro este quito este bueno creo que sí sí pero tampoco lo vamos a ver sí el otro ejercicio a ver sería este vamos con esto sí 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 Gracias. ¿Sí? ¿Ya lo están viendo? Sí. Ok. De nuevo, otro ejercicio de compuerta curva. Pero, ¿cuál es la diferencia de esta compuerta a la anterior? Esta está parcialmente sumergida. Tengo la compuerta, que es un cuarto de cilindro, ahí me lo están diciendo, dice, se muestra una superficie curva sumergida en la forma de un cuarto de cilindro con radio 0.3. El molde se llena a una profundidad de 0.24 con concreto líquido. O sea que esta altura es de 0.24 y el radio es de 0.3. Entonces, la compuerta está parcialmente sumergida. La forma de resolverla es la misma. No cambia absolutamente nada. Lo que cambia es que ahora, cuando yo le haga el diagrama y te coloque la fuerza, pues el peso del líquido ya sabemos que lo tenemos que calcular con la ecuación, peso específico por volumen. Como yo no me sé el volumen, yo lo voy a colocar en función de área por una distancia. La distancia sigue siendo la profundidad, pero ahora desencuentra que tenemos que empezar a imaginarnos qué figuras geométricas me pueden servir para yo poder calcular esta área. Es lo único diferente, pero de resto todo es el mismo. Voy entonces. Bueno, se lo termino de leer. El molde se llena a una profundidad de 0.24 metros con concreto líquido. El ancho es de 1.25, o sea, es el que le están dando el W. Calcule la magnitud de la fuerza resultante y su línea de acción. O sea que es el mismo ejercicio anterior, con la diferencia de que este no está completamente sumergido, sino que está parcialmente sumergido. Pero repito, ¿cómo lo vamos a trabajar igual que el anterior? Entonces, de nuevo, yo vengo y identifico mi compuerta. Ah, ok, me dieron esta compuerta. Sí, esa es mi cuarto de circunferencia. Yo voy a delimitar dónde se encuentra el fluido. Según esto, el fluido empieza acá, a una distancia H. Y coloco las fuerzas Fx, Fy y el peso del líquido donde se encuentra el fluido. Y coloco la fuerza resultante junto con sus componentes fuera del fluido. Entonces, este es mi fluido. Igual, acá la distribución de presiones sigue siendo la misma. No ha cambiado absolutamente nada. Y de acuerdo a la teoría, esta fuerza está aplicada exactamente en la mitad. La fuerza de X. El fluido está en esta parte de arriba. Ah, entonces acá es donde yo debo de colocar mi distribución uniforme. ¿Y quién va acá? Aquí va mi fuerza de X. Por eso es que es importante que ustedes identifiquen la compuerta. Y luego que la identifiquen exactamente la encierren. Para que sepan dónde es que tiene que ir F de X y dónde va F de Y. Le está quedando este espacio. Entonces, en ese espacio es donde yo sé que va a ir el peso del líquido. Y ahí tengo las tres fuerzas que van a actuar sobre esa compuerta curva. Listo. Ahora, por la parte de afuera, pues debo de colocar mi fuerza resultante. Lo mismo. Yo sé que cuando estoy trabajando con superficies que son totalmente circulares, y esta lo es porque el enunciado le dice que es un cuarto de circunferencia, yo sé que la fuerza resultante se va a pasar por el centro. Entonces, más o menos, déjenme bajar esto un poquito. Entonces, más o menos, así como ojímetro, digo, bueno, está hasta por acá. Debe de llegar, de acuerdo a esto, mire. Bueno, yo creo que este por acá es el centro. No necesariamente tiene que ser exacto, pero es como para tener una guía. Entonces, ok, mi fuerza resultante está por el lado donde no hay fluido y exactamente pasa por el centro. Yo creo, creo que me quedó muy acostumbrado. Aquí tengo entonces mi fuerza resultante. Listo. Y mi fuerza resultante, pues ya sé que tiene su componente. Tiene una fuerza vertical y tiene una fuerza horizontal. ¿Que le debo de ubicar la línea de acción? Sí, la línea de acción siempre va a ir con respecto a la eje horizontal. Entonces, este es mi angulotita. Y aquí tengo nuevamente lo que yo hice en el ejercicio anterior. Preguntas, por favor, con respecto a esto. Bueno, volvemos a hacer lo mismo. Sumatorias de fuerzas en X y sumatorias de fuerzas en Y. Entonces, ya sé que la sumatoria de las fuerzas en X vale cero. Que aquí sería, ¿qué fuerzas tengo? Ah, bueno, pues tengo la fuerza de X positiva. Tengo la fuerza horizontal negativa. No tengo más. Entonces, aquí me queda que la fuerza horizontal va a ser igual a la fuerza en X. Mi primera ecuación. ¿Quién es la fuerza en X? Sigo usando lo mismo. Fuerza en X es la presión. Si aquí es X, aquí es X. Y el área, pues entonces el área que sería transversal. Otra vez, esta presión de X, ¿cómo la voy a calcular? Por manometría. Por favor, alguien me puede decir la manometría. ¿Qué copio para manometría? ¿Alguien? ¿De dónde arrancamos? La presión atmosférica. Presión atmosférica. Sí, señor. Voy a bajar, sumo, y exactamente voy a llegar hasta la mitad. Mira, el ejercicio me dice que esto es H y si es la mitad, entonces aquí es H medio. Ya no es el radio, por el peso específico, de la sustancia. ¿Sí? El anterior, toda la compuerta estaba sumergida. Entonces, la distancia media era el radio medio. Pero en esta, no, porque me están diciendo que está sumergida una distancia H. Entonces, ¿quién es la distancia? H medio. Y esto va a ser igual a la presión de X. La presión atmosférica está actuando por la parte externa. Significa de que esta presión la puedo cancelar. Me queda entonces que la presión de X va a ser igual a H medio por el peso específico de la sustancia. Y con ayuda de esta ecuación ya puedo calcular la presión en X. Y me queda un número porque el H me lo están dando y el peso específico lo puedo calcular porque me están dando la gravedad específica. Entonces, con la gravedad específica yo calculo la densidad y con la densidad calculo el peso específico. Entonces, esto es un número que ustedes pueden conocer. A ver, vámonos para el área en Y. Para eso, les digo, bueno, de nuevo, vamos a tratar de hacerle como una formita, una protección para ver si se me prende el bombillo. Entonces, según eso, más o menos sería algo como esto, acá está. Dice, bueno, para atrás es que está la compuerta. Más o menos, no sé cómo por acá. Aquí saldría la otra, sí. Redondito. Sí, más o menos. Y por acá está lleno. Más o menos como por acá es la H. Creo yo que es la H. Esta distancia es la H. Ah, mira, aquí está la proyección. Sí. Entonces, la cara que yo necesito es esta. Esta, esta, esta y esta. Esa es la cara. ¿Quién es esta distancia? Esto es H. ¿Y quién es esta distancia? Esa es W. ¿Sí? ¿Se la imaginaron? Por favor. Que no me quedó tan bonita. Entonces, sobre toda esta cara está actuando la presión de X. ¿Sí se la imaginan? Profe, esa H es la profundidad que dice en el enunciado, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, el área sería SH por el W. Entonces, tengo la presión, tengo el área, pero con la ayuda de estas dos puedo calcular la fuerza en X. Y si tengo la fuerza en X, entonces, de nuevo, de la expresión 1, puedo calcular la fuerza horizontal. Entonces, ¿hay alguna diferencia de esta con respecto a lo que hicimos hace rato? El procedimiento es el mismo. La presión, tenemos que calcularla por manometría. Lo que tenemos que tener claro es si la compuerta está totalmente sumergida, parcialmente sumergida. O sea, que a ustedes les interesa es ver las distancias verticales para poder saber hasta dónde llega. O como les indiqué, si no estoy seguro, pues me voy al dibujo original. Si yo veo mi dibujo original, entonces, esta es esto mismo. Y yo sé que la fuerza va exactamente hasta la mitad. Entonces, hasta aquí va la presión de X. Entonces, manometría sería presión atmosférica porque todo esto está abierto a la atmósfera, bajo esta distancia hasta la mitad, pero sería H medios y llego al punto. Entonces, esta es la importancia, yo la veo así para que no se equivoquen, de en los dibujos originales colocar hasta dónde va la presión para que cuando aplique manometría, pues no se pase o no desfalte. Y es el mismo procedimiento que hicimos el de hace rato. Bien. Entonces, ya tengo la fuerza horizontal. Vámonos acá entonces para esto. Si este, esta superficie es esta misma, es esta misma, y yo sé que aquí hasta la mitad dice que va F de Y, yo sé que va la presión de Y. ¿Listo? Entonces, por manometría, pues vamos a ver cuánto nos da esto. La coloco aquí a un ladito para ver si, ahí, para que puedan ver exactamente si ven el dibujito que tengo de Jessy o no. Ok, entonces vamos a hacer lo que es la sumatoria de las fuerzas en Y, sigue siendo igual a cero. ¿Qué fuerzas exactamente tengo yo en el eje de las Y? Pues vuelvo a tener FY negativo, tengo menos la fuerza en Y, tengo el peso del líquido y tengo la fuerza vertical. ¿A quién yo voy a despejar a la fuerza vertical? Sería entonces el peso del líquido más la fuerza en Y. Y esta es mi segunda ecuación. ¿Cómo calculamos la fuerza en Y? Igual que como calculé la fuerza en X. Entonces sería la fuerza en Y va a ser igual la presión en Y por el área que es transversal, que sería el área en X. ¿Cómo yo voy a calcular la presión de Y? Por manometría. Por favor, alguien por manometría, ¿qué copio para llegar a la presión de Y? ¿Qué copio para llegar a la presión de Y? Sí, ¿están o no están? Profe, presión atmosférica. Presión atmosférica. Más. Más. Más H por el peso de la sustancia. Más H. Aunque creo que ese H sería medio. Veamos. ¿Hasta dónde usted quiere llegar? ¿Su presión dónde se encuentra? ¿Aquí o acá? Por eso es importante sacar el dibujito y en el original ubicar hasta dónde quiero llegar para manometría. Entonces, según lo que usted me escribió, nosotros estamos llegando hasta acá. Y yo necesito llegar hasta aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Alguien quiere colabore, por favor? Sí, entonces sí sería el H completo. Ajá. Le vuelvo a preguntar. Si yo veo la distribución que yo hice de FX y FY y les estoy diciendo que para que se les haga fácil saber hasta dónde deben de caminar, en el dibujo original coloquen hasta dónde debería llegar cada una de las presiones. Quedamos hace rato porque si FX va hasta la mitad de esta cara en mi dibujo original, pues yo voy a colocar a P de X hasta la mitad de esa cara. Acá les está diciendo que F de Y está ubicada en la superficie. Entonces, si F de Y está en la superficie, la presión en Y también tiene que estar en la superficie. ¿Sí? Si usted me dice que yo camine hasta H, yo voy a llegar al fondo. pero le pregunto, ¿en el fondo tenemos fluido? Alguien que le colabore, por favor. Ninguno. Bueno, entonces estoy perdiendo el tiempo porque imagínese, usted está hablando como una lora y ninguno está parando medio. pero entonces con la presión atmosférica ya llegaría hasta P de Y. ¡Claro! Por eso sigo insistiendo. Si usted en su diagramita, usted sabe que F de Y está en la superficie. Usted coloca su P de Y en la superficie, listo. En este caso es que no han estudiado. Miren, ustedes me están dando a mí pero toda la libertad para yo inventar. De verdad que sí y lo voy a hacer. Voy a inventar estos ejercicios. Si yo hago esto, ¿qué es lo que les estoy tratando de explicar y que no me están poniendo medios? No me están parando. Entonces, si F de Y está hasta la superficie, pues la presión de Y también va hasta la superficie. listo. Ahora, yo digo, la profesora me dice que esta P de Y tiene que ser por manometría. Ok, entonces vamos a llegar por manometría hasta ese punto y empiezo a caminar. Acá arranco presión atmosférica porque obvio que tiene que ser un sitio donde yo conozca o me pidan la presión. Aquí tiene que ser presión atmosférica, o sea, no hay más por dónde arrancar. Pero yo no tengo ninguna distancia que recorrer, o sea, no la tengo. No tengo ninguna distancia que recorrer. Yo simplemente veo que P de Y también está ahí mismo. Yo no estoy bajando absolutamente nada, yo no estoy caminando, sino que en este caso la presión de Y queda en el mismo sitio que la presión atmosférica. Ah, no, pues ¿para qué me voy a poner a inventar? Por manometría la presión atmosférica es igual a la presión de Y. No caminé absolutamente nada, me quedé en el mismo sitio. Manometría es que usted tiene que caminar dentro del fluido para poder saber o para poder tener en cuenta todos los fluidos que existan ahí en el tubito, por decir algo, en el manómetro. Pero acá se me está quedando que ambas son iguales. Lo mismo que en el análisis anterior, la presión atmosférica actúa tanto por la cara de adentro como por la cara de afuera y yo ya sé que esta presión atmosférica la debo de cancelar. Entonces, si la presión atmosférica pues la tengo que cancelar porque actúa por ambas caras, pues la presión de Y también debo de cancelarla o decir que vale cero. Pero esto sale del que yo vine y estoy con mis dibujos originales. Acá no tengo nada que caminar. Si el fluido fuera como el de hace rato que esta parte de abajo tenía fluido, pues si fuera cierto yo tengo que caminar hasta acá. Pero no, no hay fluido entonces me quedo arriba. Ah, profe, en esa parte salías el peso del líquido. Sí, señor. Acá sí. Ok, sí. Esto sí. Pero entonces acuérdense que cuando hacemos la sumatoria hay que evaluar cada una de las fuerzas. Entonces, yo tengo que hacerle también el análisis a la fuerza en Y. Acá, pues ustedes pues copian cómo la presión atmosférica actúa por ambos lados de la cara, se cancela, entonces la presión de Y también debo de cancelarla o en su defecto va a decir que vale cero. Pero aquí, cuando sale este tipo de situaciones, el estudiante debe de justificar la respuesta. Otro puede decir, la presión en Y queda exactamente en el mismo punto donde está la presión atmosférica. Y como se cancela la presión atmosférica, entonces la presión de Y también la cancelo. Y como ya cancelé, ¿qué me quedó como consecuencia? Entonces, me quedó que la fuerza en Y ¿cuánto vale? Cero. No existe. O la cancelo. Pero todo esto, acá, deben de, por supuesto, completar un escrito el por qué está pasando esta situación. Entonces, para yo calcular la fuerza vertical, lo único que yo necesito sería entonces calcular el peso del líquido. ¿Preguntas? Más o menos. Bueno, creo que sí. Entonces, ya calculé la fuerza en Y porque apliqué manometría, se canceló, listo. No tengo que calcular ningún área, por supuesto, porque si esto vale cero, pues esto vale cero. Sí, por eso es que la pregunta que me están haciendo, por eso es que es importante hacer este diagrama primero. usted saca la compuerta, en la misma forma que el ejercicio se lo está dando, saca la compuerta. Digamos que la compuerta le hubiera salido así, no sé, un cuartico de circunferencia o media circunferencia, digamos que esto es media circunferencia, exagerado, y que no está totalmente sumergida, sino parcialmente sumergida. aquí tenemos otro tipo de ejercicio, pero de nuevo, si es parcialmente sumergida, yo debo de colocar igual que esto. Ah, entonces aquí vamos a ver, delimito, delimito dónde está el fluido. Y mírense, este que acabo de inventar, porque este es inventado, si yo lo voy a delimitar, obvio que me tiene que salir este y me tiene que salir esto, o vamos a ponerlas por dentro porque ya antes que, entonces delimito dónde está el fluido, y miren, acá me están quedando unos pedacitos adentro. hay que ver, ahí sí el estudiante tiene que estar claro, si esta distancia relativamente es importante o no, a qué me refiero. Por decir algo, si el radio que le dieron para esa compuerta es de 5 pulgadas, una exageración, y resulta que esta distancia es de, no sé, 0,5 pulgadas, les pregunto, ¿será que este 0,5 al lado de estos 5 me dará mucho coquito o es algo muy pequeño? ¿Cómo, profe? Que si este 0,5, digamos que el ejercicio dice que está sumergido esta distancia es de 0,5 pulgadas, pero su radio completo es de 5 pulgadas, ¿será que sí vale la pena aquí hacer el análisis de la fuerza en X o no vale la pena? Es pequeño, claro, esto es muy pequeño, entonces tranquilamente en estos casos donde el estudiante tiene que empezar a contestar, el fluido ocupa una distancia muy pequeña en comparación al radio, por lo tanto voy a omitir el cálculo de las fuerzas horizontales porque es que es pequeño o de repente el equilibrio hubiera colocado 0,1, no sé, o sea, estos numeritos al lado de 5 pulgadas son pequeños, entonces, no tiene sentido o mejor dicho, no es que no tenga sentido, pero hacer este cálculo pues, a lo mejor no vale la pena, eso por un lado, por otro, si se dan cuenta la fuerza que actúa por esta cara es la misma que actúa por esta, otro estudiante también puede escribir, bueno, como es el mismo fluido, la fuerza en el lado derecho es la misma que en el lado izquierdo solo que una es positiva y la otra negativa, por lo tanto no amerita que yo calcule, que se calcule la fuerza horizontal porque se van a cancelar, ¿sí? Entonces, estos ejercicios son mucho de análisis, es cuestión simplemente de ver qué es lo que me están dando, ahora, si este fluido fuera diferente que este, pues, ustedes estarían a la libertad, lo calculo o no, pero de nuevo, si yo me pongo a ver las distancias, no, pues esto es muy pequeño al lado de esto, yo puedo escribir, pero si esta distancia no fuera 05, sino que lo hubiera a ese hecho. Yo sé que desde hace rato hay un niño que no tiene oficio y me está escribiendo cositas por ahí, ¿no? Pero no se preocupen que todo esto queda grabado y pues, en el celular también queda grabado, pero yo sé que por ahí hay un niño que desde hace rato está jugando, yo no tengo problema, la verdad es que no tengo problema con ese tipo de actuaciones por parte de algunos, pero bueno, lamentablemente echa a perder el grupo, entonces, usted se pone serio o todo el grupo paga las mismas consecuencias, ¿no? Entonces, pónganse serio, pero creo que ya están grandes palabras. Entonces, digamos que el ejercicio les hubiera dicho que está sumergida a una distancia de 4,5 pulgadas. Ah, este número pues sí es significativo si yo lo comparo con las 5 pulgadas, sí es significativo. Entonces, acá, pues, lo mismo. Si son fluidos diferentes, debo de evaluar f de x. Ahora, si es el mismo fluido, pues yo escribo que no me sirve o que sí me sirve, no sé. Bien, pero desencuentra que cada ejercicio depende de dónde van a colocar las fuerzas en y. Acá, les dije que si limitamos y si tuviéramos, si todo esto fuera superficie sólida, todo, todo sólido, a ustedes les quedaría aquí por la parte de arriba, f de y. Entonces, aquí, como esto está encerrado, seguro que aquí va a haber un manómetro o algo porque acá necesito otro punto de presión. Pero, todo depende de la forma en que se les dé la compuerta. Ustedes la sacan, primero eso, la sacan y colocan hacia en la parte donde es fluido, colocan fx, fy y el peso del líquido. Hacia el lado donde hay el fluido y hacia el lado donde no hay, pues colocan fuerza resultante, fuerza vertical y fuerza horizontal. Por aquí también me había hecho una pregunta, pero no alcancé a leer. En la parte de los fluidos se evalúan en las dos fuerzas en y y y. Sí, claro. ¿A qué tienen que evaluar f de y? O sea, no les queda de otra, tienen que evaluarlo. Y f de x, pues depende si es el mismo fluido, no porque se van a cancelar, pero tienen que escribirlo. Si son fluidos diferentes, sí deben de evaluarla porque la profundidad, pues al lado del radio, pues relativamente es una distancia considerable. Entonces, ahí sí es cuestión del ejercicio ver qué es lo que le dan. Si me explico la joda que me está escribiendo, si más o menos. Profe, en ese caso ¿dónde pondría la fuerza resultante? Afuera. Porque por la parte de afuera no hay fluido. Siempre la fuerza resultante y ya saben ustedes, ah, bueno, la fuerza resultante siempre aplicada en el centro, fuerza resultante. entonces, ok. Entonces, mire, aquí solamente me va a quedar que la fuerza resultante sería la misma fuerza horizontal, mire, no tengo para dónde más agarrar. Y la fuerza, digo, la fuerza resultante es la fuerza vertical. Y la fuerza horizontal, pues en este caso, si son los mismos fluidos, valen cero. pero si son fluidos diferentes, ya aquí tengo que hacer este cálculo. Pero la fuerza resultante sería la misma fuerza vertical. Este tipo de ejercicios habría que ver qué es lo que le piden. Porque hay algunos, si ustedes revisan el Robert Bott o el Bob McDonald o hasta el mismo Víctor Streeter, ellos le preguntan calcule la componente horizontal o calcule la componente vertical. ¿Sí? Entonces, en este caso, mire, sin pensar, mire, esto lo acabé de inventar ahorita, en este caso, la fuerza resultante es la misma fuerza vertical. Y ya. Pero la fuerza vertical, por supuesto, tendría esta componente F de Y y tiene, por supuesto, esto, que es el peso del líquido. Obvio. Tiene estas dos. Y estas dos, pues hay que calcularlas. ¿Sí me explico? El chico que me está preguntando. Sí, profe, muchas gracias. Sí. Ok. Entonces, primero, delimiten la compuerta y luego que delimiten la compuerta sí pueden saber dónde ubicar F de X, dónde ubicar F de Y y el peso del líquido. Entonces, si sigo con este ejercicio, ya comprobamos que la fuerza en Y nos da cero porque la presión en Y coincide o está en el mismo punto que la presión atmosférica. Entonces, las cancelo y obvio que no tengo que calcular ninguna área de X. Ahora, vámonos con el peso del líquido. El peso del líquido, yo ya sé que lo voy a calcular con la ecuación de peso específico de la sustancia por el volumen, pero que igual, pero que el volumen es más fácil si yo digo peso específico, el área sería, el volumen sería el área por una altura. Esta altura nuevamente sigue siendo nuestra profundidad o nuestro ancho, como el ejercicio les diga, o la distancia normal al plano del papel, pero este es un valor conocido. Mi olor de cabeza ahora viene a ser el área porque en el ejercicio anterior pues yo tenía un cuarto de circunferencia, entonces el área era el cuartico de circunferencia o la forma que tenía la compuerta anterior y estaba completamente sumergida, era un cuartico de circunferencia, pero ahora no es un cuartico de circunferencia, mire, no sé ni qué forma tiene. Entonces, aquí el estudiante tiene que empezar a imaginarse qué figura geométrica me serviría para yo poder calcular esto. Acá ustedes pueden jugar con cualquier tipo de combinación. Pueden decir, no sé, que a lo mejor alguien se le ocurre, bueno, si yo a toda esta circunferencia, a todo este cuartico, le quito un cuadrado que me queda, le sumo un triángulo que me queda, le sumo o le resto un cuarto de sector circular, o sea, hay n combinaciones, pero todas dependen de qué es lo que al estudiante se le ocurra para poder calcular esta forma. ¿Qué se les ocurre a ustedes para esta forma? La que necesitamos es esto, esto es lo que necesitamos, es esto. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué figura geométrica se les ocurre para calcularlo? Profesor, ¿eso es un cuarto de un círculo? Completo, sí, desde acá, ¿sí? Desde arriba sí es un cuarto de círculo. Ah, ok, pues al cuarto, al cuarto, al cuarto, al cuarto, ¿qué? Se le puede restar la parte sobrante. Ajá, ¿qué figura tiene la parte sobrante? Un rectángulo, un rectángulo, ¿no? El área me dice que al cuarto de circunferencia, área del cuarto, le reste un cuadrado, lo que me dijeron, un rectángulo. Un rectángulo, profesor. Rectángulo. Vamos a ver entonces qué nos sale. El área de un rectángulo. Ok, vamos a ponerlo acá, ¿no? A ver. Mi cuartico de circunferencia es esto. Vamos a hacerlo exagerado. Sí, esta distancia es R y esta es R, ¿sí? Y desde aquí es donde está sumergido. Y esto es H. Ustedes me dicen que a ese cuarto sería pi cuarto del radio al cuadrado. A todo esto le quite un rectángulo. Ok, un rectángulo es base por altura. ¿Quién es la base y quién es la altura? Profesor, por ahí no se podría ir al rectángulo porque tiene una parte curva. Ah, se están dando cuenta que tenemos que empezar a ver qué se nos ocurre porque rectángulo que yo tengo esta distancia, listo, pero esta, ¿cuánto vale? Yo no puedo decir que es el radio porque yo no sé cuánto vale esto. ¿Sí se están dando cuenta? Entonces, ¿qué otra cosa se les ocurre? Este tipo de figuras ustedes en cálculo dos, tres, no sé, vieron diferentes tipos de figuras geométricas. Tenemos que si triángulos, rectángulos, cuadrados, sectores circulares, arcos y circunferencias, ¿sí se acuerdan de ese tipo de figuras? Para estos ejercicios son muy cómodas porque resulta por decir a alguien, a lo mejor alguien dice, bueno, si yo ato este cuadrado que no sé cuánto vale, a ver, tengo esto pero no tengo esto, no, no me, pero será que si yo esto lo hago como un sector circular, no sé, sería algo como esto, hay que empezar a inventar para ver qué área nos sirve ahí. No, integrales no, esto no lo resolvamos por integrales, no, 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 ni se les ocurra porque es un dolor de cabeza. La idea es que con identidades trigonométricas fáciles podamos resolver. No sé, y si de repente todo este cuadrado completo si yo a todo esto le quito el cuarto de circunferencia, no, me quedaría aquí afuera, ¿sí? No me sirve. No sé qué otra cosa se les ocurre. Ah, mire, no sé, digo yo, si a mí se me ocurre, mire, yo sé que esta distancia es el radio, ¿sí o sí? Sí, esto es el radio, esto es el radio, y esto también es el radio, ¿verdad? ¿Sí? Sí, por favor. Y si yo hago aquí un triangulito, ¿para qué quiero hacer el triangulito? Pues si yo tengo este triángulo, a ver, no, la misma broma, va a poder calcular esta distancia. con un cuadrado, un grande, es el radio de arriba. Ah, pero sí la podemos calcular, porque mire, si todo esto es el radio, y yo el radio, le quito la H, tengo esto, ¿sí? y si esto es el radio, y esta distancia la conozco, ¿puedo calcular esta? Sí, profesor, y no se puede calcular. Sí, se puede calcular. Entonces, si yo, a este rectángulo, si yo le quito un sector circular, ¿cuál sector circular le quitaría? ¿Qué se les ocurre? Profe, por la parte de abajo, se asemeja a lo que se conoce como una enjuta parabólica. Ah, ok, entonces, allá va. Entonces, mire, esta área es cuestión de ver qué figuras geométricas de las que yo conozco, entonces, para este tipo de ejercicio ustedes pueden tener a su alcance diferentes formas geométricas, porque vamos a necesitar las áreas, y de acuerdo a esas figuras geométricas, yo puedo calcular esto que necesito. Esto es lo único, por decirlo de alguna manera complicado que tienen estos ejercicios, porque yo necesito el área que está ocupando el líquido dentro de esa compuerta. Entonces, acá creo que yo había sacado una, vamos a ver qué utilice yo. al cuarto circunferencia le quito un triángulo y le quito un sector circular. No sé cómo lo hice, pero esta es la respuesta que yo conseguí. Entonces, es cuestión de ver si esto es cierto, cómo sería que la profesora lo colocó para poder quitar esto y yo lo que necesito. Repito, esta área a lo mejor a alguien no le va a quedar igual que a mi persona. Como dice, yo no había visto el sector parabólico, la verdad que no soy muy amiga, soy más amiga de trabajar con el sector circular, soy más amiga de trabajar con esto. Pero, en la combinación, de acuerdo a las figuras que ustedes consigan, nos tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Porque el área que está ocupando el fluido dentro de la compuerta, esta, es la misma. Entonces, acá, sí tienen que entonces imaginarse qué combinaciones yo puedo conseguir para poder calcular entonces esa área. Es lo único que tiene este tipo de ejercicio. Lo demás es simplemente seguir haciendo lo mismo. Yo creo que yo dije que a este sector, ay, claro, le quito un triángulo, este, le quito este, y le quito esto, yo no sé qué fue lo que hice, pero por ahí está. Entonces, preguntas, señores. Sí, más o menos, se dieron cuenta de que cuando son compuertas parcialmente sumergidas, parcialmente sumergidas, el área que ocupa el líquido es la que nos va a dar un poquito de dolores de cabeza, pero para poder conseguir esta área, ustedes tienen diferentes figuras geométricas, las cuales ustedes pueden combinar, bien, y el resto pues sí es el mismo procedimiento, calculamos el peso del líquido y en este caso pues el peso del líquido, el peso del líquido es el mismo fuerza vertical, ¿sí? Acá está, porque esta nos dio cero, entonces calculamos el peso del líquido, tenemos la fuerza vertical, teniendo la fuerza vertical y la fuerza horizontal, calculamos la fuerza resultante. Preguntas por favor de este ejercicio. Profe, o sea, yo le quito el área de los dos triángulos, ¿cierto? Sí, si yo quiero, sí, mira. Sí, Sí, mira. Ah, ya, ya lo vi, ya lo vimos, lo vi. Supuestamente lo que yo hice fue que a toda este cuarto de circunferencia le quité este sector circular, lo coloqué completo, porque aquí hay una curva, pero utilicé lo mejor el radio para poder calcular esta distancia, seguro que eso fue para eso que lo utilicé, pero mire, a toda este cuarto de circunferencia, que fue lo que yo escribí, le quito este sector circular y le quito este triángulo y me queda esto. Eso fue lo que hice. ¿Sí lo vieron? Vamos acá. Profe, ¿lo puede repetir, por favor? Voy, 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 espérate que no puedo conseguir aquí la piscita. O sea, yo lo que hice fue que a toda esta circunferencia, a toda, a toda este cuarto de circunferencia, a todo, 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 todo. Dije que le quitaba este sector circular. Le quité esto, que sería esto, el sector circular, y luego le quité este triángulo. Le quité este triángulo y me quedó esto, que es lo que necesito. Ahora sí lo vieron. Sí, señor. Entonces, para calcular esa área, pues, hay que combinar varias. Yo les sugiero que, por favor, traten de ubicarse en una tablita de diferentes áreas y los sectores circulares o los arcos de circunferencia son muy, son muy útiles, porque desencuentra que siempre nos queda un pedacito por ahí redondito, curvo, entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces, para este tipo de ejercicio, lo que más hay que trabajar es eso, lo demás, pues sigue siendo el mismo procedimiento. Preguntas con respecto a este ejercicio, por favor, porque ya lo demás es simplemente, pues, calcular el peso del líquido, calculamos la fuerza vertical y teniendo la fuerza vertical y horizontal, calculamos la resultante, que es lo que nos están pidiendo. Tense en cuenta que es muy raro, bueno, no es muy raro, pero cuando son parcialmente sumergidas, la idea es no complicarse a la área estudiante y por lo general cuando son parcialmente sumergidas, solamente se pide fuerza resultante y línea de acción cuando son parcialmente sumergidas. Ahora, cuando son totalmente sumergidas, pues sí, uno puede calcular, pues les puede pedir perdón, así como en las planas, calcular la fuerza para mantenerla cerrada o calcular un momento o calcular, no sé, un resorte, una fuerza, un resorte, lo que sea, cuando son totalmente sumergidas. Pero acá, pues ya de por sí el, el, el trabajo que hace el estudiante es más que todo con respecto al área. Listo, niños, algo con respecto a este ejercicio, por favor. ¿Lo puedo quitar? La parte de más cuidado sería la de las áreas entonces, profe. Señor, ese es el, es la parte de más cuidado porque el resto, mire, si tenemos claro de que yo las presiones, si yo tengo claro que estas presiones PX y PY, eso lo tengo que resolver por manometría, pues lo otro para esto serían las áreas, que es donde sí hay que tener cuidado y tratar de lograr, lograr una buena combinación de tal forma que les quede justo el área que se necesita. para la parte de Y no hay problema, el área de Y no hay problema porque aquí siempre nos va a quedar un rectángulo y depende, pues por supuesto de esta altura, ¿sí? Entonces, para el área en Y no hay problema, pero para el área del líquido, donde está el líquido, sí tenemos que hacer diferentes combinaciones, sí señor. Vale, profe, muchas gracias. Al lado de él. ¿Algo más con respecto a este ejercicio? Igual, pues yo les facilito ahí las láminas para que vean, comparen las respuestas, ¿bien? Que si el peso del líquido, la fuerza, la fuerza resultante, entonces para ver qué tan acertado pues estoy trabajando o qué tan alejado. Vuelvo a repetir, por favor, son cuatro decimales con los que estamos trabajando. Las conversiones sí las tienen que trabajar completas. Si son ocho o diez decimales, tienen que utilizar los ocho o diez decimales completicos. Las respuestas no las van a ¿cómo que se dice? Cuando le da 1,99 no sé qué, no la van a qué, a redondear. No. No tengo pero no las van a redondear. En el cuy pasado hicieron esa gracia, redondearon y pues yo también redondeé mi nota, ¿no? Porque les estoy diciendo desde el principio. El peso específico del agua, alguien lo colocó con un solo decimal, obvio, que no le va a dar igual que el mío. No. El mínimo que están usando son tres decimales para el peso específico del agua, tres o cuatro, es lo mínimo que están usando. Entonces, por favor, los resultados son con cuatro decimales sin redondeo y las conversiones son completicas, como les dice usted en la tabla, que les facilita. Bien, para que no tengamos más inconvenientes. Ahí más o menos traté en el clasero de ser lo más clara posible de dónde se habían equivocado. Ok, señores, con respecto a esto, es cuestión de, pues sí, de practicar, pensé que me iban a preguntar la que me habíamos dejado, pero como que no han estudiado todavía. Entonces, listo. Si no hay más preguntas de este ejercicio, entonces les coloco otra. ¿Sigo? Sí, profe, pasemos a otro ejercicio. Sí, señor. Ok, entonces borramos acá. Y vamos a colocar otro. Ah, bueno, aquí salió uno de viscosidad. Listo. Aquí tenemos uno de viscosidad. No sé si ya les expliqué viscosidad o no, pero... Profe, me dejan anotar el ejercicio, por favor. Un tiempito. Ese, si no me equivoco, es del FOS. Me parece que ese ejercicio es del FOS. Yo supongo que están anotando ahí cositas importantes de cada una de la solución de los ejercicios. Yo supongo. Por favor, háganlos y yo en la tarde les voy colaborando. Hoy es lunes, sí. Entonces, en la tarde va a estar disponible, profe, por si estamos resolviendo ejercicios, si tenemos alguna duda. Pues hasta ahora no hay ninguna reunión de último momento, no hay planteada ninguna reunión, o sea que, que sí, o sea, mientras que yo no tenga reuniones, yo les voy colaborando. El miércoles sí no, el miércoles sí tengo todo el día full, entonces no les puedo colaborar. Pero mañana igual no hay tampoco reuniones por ahí, o sea que también les puedo colaborar mañana y hoy, por supuesto, hasta las seis de la tarde. Ah, no, hasta las cinco porque después tengo clase, entonces les quedo mal. Hoy hasta las cinco y mañana, hasta los momentos les puedo colaborar todo el día. Listo, profe, muchas gracias. Sí, por el WhatsApp, ustedes me envían un audio y me envían un capture, las fotico. Y entonces, de acuerdo a que ustedes me pregunten, pues entonces yo les voy, les envío otro audio y les voy colaborando. Profe, es que hace ratico, pues usted estaba, hizo el comentario de que, de que, pues que, un compañero que estaba jugando y eso y dijo que sí, que por él pagábamos todos, pero profe, a mí, pues yo quería hablar por mí, no sé, y usted dijo que estábamos grandes profes y un compañero, tal vez, para nosotros es muy difícil saber quién lo está haciendo y decirle, no lo haga porque vamos a incurrir todos, pero yo opino que si él está haciendo algo que en el reglamento estudiantil no está bien, pues podría dirigirse directamente a él y no repercutir todos porque los que estamos aquí o queremos entender o queremos hacer las cosas bien, esto, nos veamos afectados por la sanción de otra persona que ya es mayor de edad y que puede asumir consecuencias de lo que haga y no nosotros porque no tenemos nada que ver. Sí, profe, yo concuerdo con la compañera, de hecho, yo el semestre pasado con otro docente de termofluidos tuve, digamos, una discusión, pero fue una discusión muy respetuosa, ¿sí?, con respecto a lo que no me parecía de la clase de lente, no entiendo cómo hay una persona que tal vez está inconforme y que se está expresando de una mala manera hacia usted, entonces, pues sí, concuerdo con la compañera, digamos, no creo que todos tengamos que pagar las consecuencias de una persona que no creo que esté en sus cabales. Bueno, les comento que debido a toda esa cantidad de cosas que pasan en los grupos en clases que apagan los micrófonos, que nos rayan la pizarra, que, bueno, que hacen, una cosa, los profesores decidimos que aparte del computador tenemos el celular y en el celular sí sale quién sale, quién es la persona que está jugando, o sea, que no se preocupe. El que lo hizo, ahí ya quedó, en el celular quedó, así que no se preocupe. Ah, bueno, profe, entonces sigamos con el ejercicio. Ok, veamos, este ejercicio es un ejercicio de viscosidad, ¿por qué lo sé? Por dos cositas, el dibujo, obvio, y porque me dice un viscosímetro, de cilindros concéntricos, puede formarse rotando el miembro interior de un par de cilindros amoldados estrechamente, es decir, tengo dos cilindros y el de adentro es el que se está moviendo, es el que está rotando, y lo hace gracias a esta cantidad de cositas que se le coloca, que si la masa, la cuerdita, el eje, entonces, el de adentro ya sé que es el que se está moviendo, y el de afuera pues está quietico, entonces, ya algo que pude descubrir en ese dibujo, dice, el cilindro interior del viscosímetro tiene 75 milímetros de diámetro, ah, ok, entonces me están dando el diámetro del interior y 150 milímetros de altura, entonces, ambos, porque dicen que están concéntricos, entonces, ambos cilindros tienen 150 milímetros de altura, dice, con un claro, ojo con estas palabritas, lo que es claro, lo que es luz, lo que es espesor, lo que es ancho, no, ancho no tanto, espesor, y hay otra palabra que no me acuerdo, luz, claro, y espesor, bueno, hay otra, significa lo mismo, o de repente, una forma de saber que me están dando el espesor que ocupa el fluido dentro de donde esté trabajando, es porque es un número muy pequeño, o sea, 0,02 milímetros, al lado de 75 milímetros, que es lo que ocupa el de adentro, pues uno dice, pues es pequeño, entonces, para que por favor, pues tengan un poquito claro lo que es la, el léxico que se está utilizando, claro, luz, espesor, significa lo mismo, entonces, les están dando el espesor, mire, y lo coloqué con la letra E entre los datos, espesor, ajá, de ancho, se necesita un momento de torsión de tanto newton por metro para hacer girar el cilindro interior hacia el RPM, determine la viscosidad del líquido en el claro del viscosímetro, o sea, que esto, sí, y la potencia necesaria para hacer girar el cilindro interior, bien, entonces, vemos el dibujo, me están diciendo de que el cilindro de adentro se está moviendo, se está rotando, perdón, está rotando a 100 revoluciones por minuto, me están diciendo que ambos están centrados, o sea, que están concéntricos ambos cilindros, me están dando una sola altura, o sea, que esa altura es la misma para ambos cilindros, me están dando el ancho que ocupa el fluido dentro de ese viscosímetro y me están dando un par, le piden viscosidad y le piden potencia, entonces, este ejercicio ya lo he colocado en otros parciales y el estudiante como ve esto, desencuentra que esto es de más, porque no lo utilizamos para nada, si me hubieran preguntado calcule la velocidad con la que esta masita baja, perfecto, o calcule el peso de esta masita, perfecto, significa que yo acá, ah bueno, aparte que tengo que calcular aquí, tengo que ver qué fuerza es esta y bueno, hace el diagrama del cuerpo libre y todo lo demás, porque me piden algo relacionado con esto, pero es que no me están pidiendo absolutamente nada, entonces, esto ni lo veo, solamente me voy a centrar en mi viscosímetro y lo que me están pidiendo, ¿sí? Eso lo digo porque hay dibujos que son exageros y entonces, el estudiante pues se va por un lado que no es, entonces, no tengo nada que ver con la masita, solamente me voy a concentrar en el viscosímetro, listo, ahí de todas formas le dicen que esto es una polea, aquí está el claro con la letra A, esto es lo que está en negrito, la altura de ambos es la misma, el ejercicio no les está diciendo que hay fluido por la cara de abajo, no se lo está diciendo, solamente les está diciendo que entre estos cilindros tengo un fluido, más nada, ¿por qué quiero hacer esa observación? Porque si por la cara de abajo tuviéramos fluido, yo tendría que calcular entonces aquí un diagrama de cuerpo libre para los dos cilindros acá que se están moviendo, porque aquí hay fluido entre ellos y tendría que hacer otro perfil de velocidades para la cara de abajo, entonces tendría que sumar porque tengo dos zonas, si me explico, voy a poner la piscita, a ver, un poco más y lo que no se he corrido un poquito ok entonces, ese es el dibujito, aquí está ok lo que les decía este ejercicio les está diciendo solamente que usted tiene si lo veo de frente aquí tengo un cilindro aquí tengo el otro que es algo como esto si, más o menos sería el dibujito si lo veo de frente entonces les están diciendo que ambos tienen la misma altura y que el de adentro es el que está girando gracias a este eje y que usted tiene fluidos en esta cara es lo que le dice el ejercicio hay otros que son igualiticos que este tenemos acá y este es el que rota igual mire, es el mismo ejercicio cuál es la diferencia de que el cilindro de adentro es más pequeño que el de afuera y cuando eso sucede resulta de que hay dos dos veces o tenemos que hacer doble perfil de velocidad uno con respecto al fluido que está al lado de estas paredes laterales y otro con respecto al fluido que está en la cara de abajo estos son el mismo procedimiento casi el mismo procedimiento pero acá no nos están diciendo de que un cilindro sea más pequeño que el otro simplemente nos dice que tienen ambos una altura de 75 de 150 milímetros creo y ya bien entonces estas son algunas diferencias que podemos empezar a conseguir en este tipo de ejercicio bueno que es lo que viscosidad del fluido y la potencia necesaria me piden viscosidad y potencia necesaria entonces yo sé que de los ejercicios de viscosidad yo tengo que aplicar la ley de viscosidad de Newton porque estoy trabajando con fluidos newtonianos y que también tengo que hacer el perfil de velocidad como para estar más claro o mejor dicho como para acertar no es la palabra como para estar confiado en que la ecuación que voy a utilizar y todo lo que yo realice está bien entonces como me piden viscosidad ah bueno esta es la única ecuación tau igual a new por de u por de u esta es una ecuación donde conseguimos la viscosidad absoluta la otra ecuación es la viscosidad cinemática que dice que es también new entre la densidad son las únicas ecuaciones que tenemos pero si vamos a trabajar con ejercicio de viscosidad esta es la principal que luego también me pidan cuánto vale la viscosidad cinemática del fluido ok utilizo estas o si de repente no la densidad del fluido es tanto calcule la viscosidad cinemática es esta pero con esta ecuación señores no vamos a resolver los ejercicios de viscosidad siempre vamos a calcular nuestra viscosidad absoluta o dinámica siempre la vamos a calcular utilizando esta ecuación y les comenté esta ecuación solamente la vamos a aplicar es para el fluido solamente y que tenemos la otra ecuación tau igual a fuerza entre el área les dije coloquemos la k fuerza de corte y coloquemos la k área de contacto que esta ecuación solamente se la voy a aplicar es al sol entonces ¿qué significa que lo que hay en común entre estas dos ecuaciones es el tau el tau del fluido es igual al tau del sol profe eso eso viene siendo fuerza de corte y área de contacto si es sí señora ok o sea la ecuación dice fuerza entre áreas lo que pasa es que yo la reconozco esta área es la de contacto que es decir que es el área donde el fluido toca al sólido que se mueve por eso la colocó área de contacto para que el estudiante pueda descarter ok yo necesito cuál es el área que el fluido toca al sólido que se está moviendo y esta fuerza de corte porque por lo general en los ejercicios que son de plaquitas cuando hacemos diagrama de cuerpo libre entonces hay que calcular cuál es la fuerza que yo necesito colocar acá por lo general esta fuerza es la fuerza que está permitiendo el movimiento de ese cuerpo al que yo le estoy haciendo la grama de cuerpo libre bien entonces por eso es que le coloco fuerza de corte pero sí la ecuación dice que es fuerza entre áreas bien entonces regresando con estas dos ecuaciones es que yo voy a calcular el ejercicio entonces vámonos primero a ver esta la del fluido para yo poder aplicarla el fluido yo debo de calcular o debo de comprobar perdón de que yo estoy trabajando con un fluido newtoniano y para ello pues tenemos que hacer el perfil de velocidad ese perfil de velocidad le vamos a aplicar las mismas condiciones o las mismas teorías que la condición de no deslizamiento es decir debo de ubicar un punto donde el fluido tenga velocidad cero y el otro punto donde el fluido tenga la misma que velocidad que el sólido la misma si yo hago esta figurita pues acá yo no puedo ver bien hacia dónde o cómo identificar esos dos puntos lo máximo que yo puedo decir es bueno el de adentro es el que se está moviendo y el de afuera es el que está quieto pero no puedo hacer en este tipo así como está este dibujito no puedo hacer el perfil de velocidad lineal por lo tanto aquí pues si tienen que utilizar lo que vieron en expresiones lo que son las proyecciones entonces esta vista no me sirve entonces significa que si yo lo veo desde la parte de arriba que fue lo que yo hice aquí pues si me va a servir entonces lo vuelvo a hacer acá ok entonces tengo si lo veo desde la parte de arriba un cilindro grande pone que esto es un cilindro y tengo un cilindro pequeño el dibujo me dice que se mueve en esta dirección ¿sí? ahí me está dando la dirección si lo veo de frente sería esta este es el que se mueve entonces en todo esto yo tengo el fluido todo esto es el claro que me están dando todo esto es el claro ¿sí? entonces veamos el de adentro es el que se mueve o sea que aquí el fluido lleva la misma velocidad que el cilindro y el de afuera es el que está quietico entonces el fluido tiene la misma velocidad que ese cilindro entonces vamos a colocar como sistema de referencia una línea entonces este es el que tiene velocidad igual a cero y este tiene la misma velocidad que el cilindro ¿cómo se llama esta velocidad? tangencial sí señor velocidad tangencial ¿bien? entonces aquí tengo profe una pregunta ¿puede ocurrir que no tengan la misma velocidad en algún ejercicio? ¿cómo así que no tengan a qué se refiere? pues no se cumple en que no se cumpla la condición en que el fluido tenga otra velocidad diferente a la del cilindro que se encuentra dentro o sea que si puede existir la posibilidad de que un ejercicio sea así no 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 porque la teoría es bien clara le dice que el fluido a lo que llega a una pared adquiere la misma velocidad que tiene la pared o que tiene el sol entonces el fluido está pegado a este que está aquí afuera tiene la misma velocidad o sea que como está quieto tiene velocidad cero ¿sí? y el fluido que llegó que tocó a este las paredes tiene la velocidad que el que se está moviendo o sea que tiene velocidad tangencial ¿sí? pero ahora de un extremo a otro pues obvio que aquí la velocidad está variando pero es que esto es muy pequeñito entonces no es significativo en cambio para este si es significativo ese tipo de movimiento pero para el de ahorita para este no entonces pues es que no da totalmente tangencial y siempre que el fluido toque al sólido siempre va a tener la misma velocidad que ese sólido o velocidad cero o velocidad tangencial o velocidad lineal pero siempre va a ser eso ¿sí? entonces ¿sigo? sí señora ok entonces ¿para qué me sirve este diagramito este perfil de velocidad? precisamente me va a servir para yo poder utilizar la ley de viscosidad de Newton entonces tau igual a mu de y entonces ¿quién es de u de y? es la relación de la velocidad con respecto al espesor en este caso como me dijo su compañero es velocidad tangencial entre el espesor ¿y cómo se calcula la velocidad tangencial? ¿se acuerdan? tenemos aquí lo que es la velocidad angular por el radio ¿sí? entonces la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio entre el espesor para que las unidades cuadren sin ningún problema la velocidad angular tiene que estar en radianes sobre segundos siempre para que esto le cuadre la mayoría de los ejercicios se le da en RPM revoluciones por minuto entonces si tienen que hacer ahí el cambio ¿alguien se acuerda cómo se hace esa conversión? 980 sobre pi revoluciones por minuto una revolución son dos pi radianes y un minuto 60 segundos la voy a pasar ahora como a grados profe si eso así no nos sirve ¿sí? entonces ahí tenemos entonces radianes por segundo entonces de nuevo esta velocidad angular ojo siempre tiene que estar en radianes sobre segundos para que no tengan problemas a la hora de cuadrar unidades por supuesto este radio este espesor tiene que estar en las mismas unidades entonces para que estén claros ok entonces ya tengo el gradiente de velocidad porque la velocidad angular la conozco el radio lo conozco y el espesor lo conozco o sea que de mi ecuación básica me falta conocer el esfuerzo cortante porque el gradiente de velocidad ya lo calculé aquí donde viene entonces la teoría que el tau del fluido es igual al tau del sólido entonces vámonos con el tau del sólido a ver qué puedo calcular entonces quedamos que el tau que tiene que ver con sólido es la fuerza de corte entre el área de contacto a quien quieren conocer primero a la fuerza o al área la fuerza la fuerza ok entonces resulta que si yo veo el enunciado si si yo leo el enunciado resulta que me están diciendo a ver un viscosímetro puede formarse el cilindro interior tiene tanto se necesita un momento de torsión de 0,021 newton por metro me dan un momento me dan la velocidad ok o sea que este momento o este dato es lo único con lo cual yo puedo calcular esa fuerza de corte no tengo más nada aquí que me pueda servir entonces ah listo entonces me están dando un torque un momento de torsión y yo por teoría sé entonces que el torque o el momento va a ser igual a la fuerza cruz el radio si entonces ah listo yo de aquí calculo mi fuerza de corte ojo yo le estoy colocando corte para guiarme de mi ecuación pero alguien puede simplemente colocar tabla de fuerza entre áreas para que no crean que juro le tienen que colocar estas palabritas entonces yo con el momento que me están dando con el torque con el radio puedo capturar esta fuerza ojo esta ecuación acuérdense que nosotros se la estamos aplicando tanto esta como la de viscosidad se la estamos aplicando es al que se está moviendo porque precisamente el que se mueve es el que me está produciendo toda esta cantidad de datos lo digo porque porque el ejercicio a ustedes a veces se le dan los dos radios el radio el más grande pero el diámetro el más grande y el diámetro el más pequeño entonces cuál radio es el que yo voy a utilizar pues si y esa es la otra también depende de muchas veces del enunciado en este te están diciendo que el cilindro interior está produciendo un momento de 0,021 notómetro te lo está diciendo ok entonces así le hubieran dado los dos radios el ejercicio te está indicando que es con respecto al cilindro de adentro que tienes que trabajar porque el enunciado te lo dice entonces este radio es el cilindro de adentro cuando no le especificen absolutamente nada y tengan los dos diámetros simplemente ubíquense en cuál es el que se está moviendo entonces el radio que ustedes necesitan para hacer sus cálculos es el que se está moviendo bien porque el semestre pasado hubo un ejercicio algo parecido y si no no tuvieron o sea por no tener clara la teoría por utilizar los datos mal entonces todo esto se refiere es al que se mueve bien entonces me están dando este torque 0,021 me están dando el radio lo que dice es que el diámetro es 75 milímetros o sea que listo no hay problema con la fuerza del corte la puede calcular vámonos para el área de contacto el área de contacto es todo lo que el fluido está tocando al sol todo completico no me puedo quedar nada por fuera veámoslo con estos dos dibujitos esto es una vista como de lateral este es el que está fijo este es el que se mueve y esta es una vista de frente entonces cuando yo no estoy claro yo empiezo a ver o hacer diferentes proyecciones varias vistas si el de adentro se mueve significa que me está tocando toda esta cara toda esta línea me la está tocando toda 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 esta línea o sea que esto tiene que ir en mi área esta línea y aparte que me está tocando toda esa borde también me está tocando esto ¿cómo se llama esto en matemática? este borde ¿ese es el límite inferior? no ¿cómo es el límite inferior? lo estoy viendo desde arriba pero no entendí lo del límite inferior o sea ¿cómo se llama esto? esto que coloqué todo en rojito en matemática circunferencia perímetro perímetro circunferencia no porque ya tendríamos que estar involucrando a la figura completa y de por sí no es una circunferencia un cilindro bien pero necesitamos esta formita que es el perímetro entonces el fluido te está tocando todo el borde de la parte de arriba del cilindro que se mueve o sea que me está tocando todo el perímetro y aparte que también toca el perímetro también me está tocando toda esta longitud completa por eso es que necesitan hacer los dibujos para ver exactamente cuál es el área que el fluido toca al sólido que se mueve me toca toda esta altura y me toca todo el bordecito el borde que se llama perímetro entonces esa es mi área entonces aquí mi área de contacto mi área de contacto sería entonces el perímetro por esa altura y el perímetro ¿cómo calculamos el perímetro? 2 pi por el rato por la altura y con esto me dan el radio me dan la altura puedo calcular mi área de contacto teniendo el área de contacto y la fuerza de corte o sea que con ayuda de todo esto yo puedo calcular ese estado el estado debido al sol preguntas por favor esa es una opción que le den numerito a todo esto y aquí les va a dar un numerito ¿sí? porque todo esto lo conoce la otra es que ah bueno vamos a igualarlo igualando los tau profe una pregunta dígame profe ¿en qué momento le restamos a ese pues a ese diámetro el claro o el espesor? depende de denunciado porque a ver digamos de que les hubieran dicho les hubieran dado no sé se me ocurre ajá digamos que les hubieran dado el diámetro exterior ¿sí? y el que se mueve es el de adentro entonces el diámetro de adentro usted no lo conoce este no lo conoce este es desconocido ¿sí? el diámetro de adentro entonces en este caso como le dieron el diámetro de afuera ahí sí tiene que quitarle el espesor para poder tener el diámetro de adentro porque ese es el que se mueve ¿sí me expliqué? o sea que en este caso no no en este no porque te están diciendo exactamente que el diámetro del cilindro interno que es el que se está moviendo vale tanto entonces a eso es lo que yo hacía mención cuando estamos utilizando las ecuaciones que dése cuenta que aquí sale un radio y aquí sale también un radio y aquí hay otro ese radio se refiere al que se mueva al cilindro que se mueva entonces como te lo dieron como dato no hay problema ahora que te hubieran dicho que el que se está moviendo es el de afuera y te dan el diámetro de adentro junto con el claro entonces ahí sí tienes que sumar todo esto para poder obtener el diámetro de afuera porque es el que tú necesitas en tus ecuaciones ¿sí me expliqué? ¿listo? ¿sí? ok bueno entonces como les decía hay dos formas aquí de calcular ya una es que calculen el esfuerzo que hace el sólido y teniendo el esfuerzo de sólido pues acá lo sustituyen donde está la ecuación del de fluido lo sustituyen este valor lo sustituyen y de ahí calculan el mío ¿listo? esa es una forma la otra es que entonces pues vamos a igualarlo entonces si igual el del fluido les quedó mu de u de y les quedó omega el radio entre el espesor porque este es el gradiente de velocidad igual a la fuerza de corte la fuerza de corte sería entonces el torque entre el radio ¿sí? de acá y el área del contacto sería 2 pi el radio por la altura aquí suman restan multiplican y dividen y aquí pueden calcular también bien entonces ya de aquí pues es cuestión como el estudiante quiera trabajar calcular por aparte sustituir o las igualas porque eso es lo que me dice la teoría que exactamente el esfuerzo de corte del fluido es el mismo que el del sóleo y por acá podemos calcular preguntas por favor por mi parte no tengo profe bueno este es el mismo procedimiento para todos los ejercicios de viscosidad todo ah creo que le he pedido otra cosa que creo que es creo que se me olvide le están pidiendo la potencia necesaria profe potencia ok ¿qué ecuación me van a regalar para la potencia? ¿con qué ecuación calculan la potencia de un eje que está girando? ni se supo les colaboro el torque profe dice no van a ir a la velocidad angular ah sí por la velocidad angular ajá entonces tienen el torque tienen la velocidad angular con esta ecuación pueden calcular la potencia ¿y ya eso es todo? pues sí ah sí pues el ejercicio se me olvida el ejercicio no le está pidiendo más nada solamente eso sí les piden el viscosímetro determine la viscosidad y determine la potencia no le está pidiendo más nada pero es el mismo procedimiento no tiene ciencia a mí esta ecuación me gusta muchísimo porque obligan al estudiante que se imagine el ejercicio la figura y lo otro es de que sí esto es un ejercicio de un parcial precisamente yo todos los ejercicios que les he colocado todos desde el primerito son de parciales todos y algunos son del este es del FOS si no me equivoco este ejercicio creo que es del FOS McDonald la compuerta curva de hace rato me parece la que estaba parcialmente sumergida me parece que también es del FOS este creo que la primera es del Robert Mott pero todos los ejercicios hasta ahora que les he colocado son de parciales toditos bien que pueden sí salir con puertas combinadas sí claro puede salir un cuartico de circunferencia con una plana o sea claro que sí puede salir una plana totalmente vertical y la otra inclinada o una inclinada y la otra horizontal o sea ya las combinaciones de ahí pues varían pero el procedimiento es el mismo yo siempre he dicho que indiferentemente el ejercicio siempre cuando tenga clara la teoría no el dibujo es puro susto y pues les soy muy sincera yo soy amante de hacer dibujos horribles solamente para asustarlos más nada y cuando ven la solución cuando estamos en presencialidad yo les decía bueno si quieren los acompaño al último piso del edificio y se lanza pues porque decían que era muy boba la solución pero el dibujo los traumatiza los traumatiza y como les digo yo soy experta haciendo dibujos horribles nada más para que se asusten más nada pero si saben la teoría no hay problema bien ok pero las preguntas con respecto a esto señores después del susto no tengo pero me quedo clara la solución los demás compañeros por favor bien entonces miren bien vámonos para el otro que yo creo me parece que también en ese mismo tipo creo que es el 4 creo que es el 4 sí ya lo están viendo sí profe este es muy sencillo y es lo mismo que hicimos yo sigo insistiendo en que se tienen que imaginar dónde está el fluido tocando al sólido es lo que se tienen que imaginar este creo que es del Sanger este ejercicio me parece creo que es del Sanger dice la correa en la figura o sea esta es la correa esta es la correa coloque el dibujo igualitico a como sale en el libro igualitico se mueve a una velocidad constante B y rosa la superficie del tanque de aceite de viscosidad miú o sea que acá tengo aceite de viscosidad miú asumiendo un perfil de velocidad lineal desarrolle una expresión o sea que les están diciendo de que la respuesta tiene que ser puras letras desarrolle una expresión para la potencia de transmisión de la correa como una función de todas las variables presentes es decir que lo que yo decida o mi respuesta tiene que tener involucrada la letra L B este ancho el miú y la profundidad porque dice que desarrolle una expresión para la potencia de transmisión de la correa como una función de todas las variables presentes entonces esta es lo que les están pidiendo ya de aquí en adelante pues si empezamos a ver qué ecuaciones son ya sé que esto es de viscosidad es un ejercicio de viscosidad porque me están diciendo que el tanque tiene una viscosidad de tanto o sea que tengo que resolverlo por ahí primero segundo me dicen que tengo un perfil de velocidad lineal esto es viscosidad no hay más o no hay otra forma de resolverlo no la hay entonces veamos le piden potencia vamos a dejar el dibujito aquí le están pidiendo una potencia para el ejercicio anterior donde teníamos un cilindro que está rotando la potencia era torque por la velocidad ahora para este caso pensemos yo me piden la potencia de la correa qué ecuación usarían para la correa o qué tipo de movimiento nos puede servir para para la correa ¿qué se les ocurre? pero la correa la correa la correa está en rotación no es para mí pues yo creería que es la misma o sea usted me dice que calculo la potencia calculo la potencia igual al torque por la velocidad angular ¿sí? ¿qué otro se le ocurre? ese dije yo sí ajá profe pues ahí no tendríamos que relacionar mejor la fuerza y la velocidad de la correa pues sería como igual a la otra pero entonces reescrita de una mejor forma por lo que es lineal ¿no? eso eso si yo tuviera la correa enrollada pero es que mire no se están imaginando el ejercicio les están diciendo que eso es una correa yo le iba a decir pues yo tenía la pregunta y me la preguntaba que si que estuviesen dos ¿cómo digo? dos bueno sí dos lo que el compañero leonial tenía algo que ver entonces pues yo sí sabía que la T teníamos que cambiarla pero no no pensaba estaba pensando por qué debíamos cambiarla es que tienen que imaginarse bien quién es el que se mueve en este caso esto era solamente para confusión porque ustedes cuando digo ustedes son los estudiantes en general ¿no? ojo ustedes tienen la costumbre de memorizarse o calentrarse como decimos nosotros los ejercicios entonces ven un par de cilindros de una vez no esto es un movimiento circular y listo no los cilindros no le estamos preguntando absolutamente nada el ejercicio no le dice calcule la potencia del cilindro no ustedes están hablando con respecto a la correa entonces nos tenemos que imaginar cuál es el movimiento que tiene la correa cuál es el área de contacto con respecto al fluido que se está moviendo etcétera pero todo es en base a la correa entonces si lo que decía su compañero la correa se está moviendo en forma lineal porque es que mire esto se está estirando los ejes solamente te están ayudando para que ella se mueva pero es que la correa no está enrollada en los ejes entonces esto es un movimiento lineal entonces por esa razón es que esta es la ecuación potencia va a ser igual a la fuerza por la velocidad ¿listo? ok entonces vamos a ver de dónde las calculamos ¿no? la fuerza de dónde la puedo calcular y la velocidad de dónde la puedo calcular solamente tenemos dos ecuaciones no tenemos más ¿cuál van a aplicar para la fuerza y cuál van a aplicar para la velocidad? ¿cuál van a aplicar para la velocidad? esa es la que vimos hace ratico que es que se me olvida pero ¿cómo es que se pronuncia esta que está que es así como toda con curvita profe ahí sería el coeficiente ahí estamos trabajando con el coeficiente de viscosidad profe sí por eso le estoy diciendo es un ejercicio de viscosidad porque primero te están dando y te están dando el perfil de velocidad bien entonces ahí sería mío por el área por la velocidad sobre L bueno yo así no me lanzo de loquita yo prefiero trabajar cada una por aparte pero la fuerza yo sé que la puedo calcular si yo aplico el tau para un sólido y la velocidad el tau para un sólido profe es que la puedo calcular si utilizo la ecuación de la ley de viscosidad de Newton ¿sí? entonces dése en cuenta que volvemos a lo mismo las únicas ecuaciones que yo tengo son precisamente las del tau el tau el tau del sólido igual al tau del fluido con ayuda de esta ecuación puedo solucionar bien entonces vamos entonces para el del sólido ¿sí? vamos a ver si no es el del sólido que yo se lo digo como para que entonces el tau sería la fuerza de corte que tampoco es una fuerza de corte pero para que ¿sí? listo entonces yo aquí sería la fuerza de corte esto por esto ok ya sé que esto lo va a relacionar con el tau del fluido ya sé que el área de contacto lo tengo que relacionar es con el dibujo entonces veamos ¿cuál es el área de contacto que van a utilizar? el link el link ¿cuál link? no lo entendí no profe el compañero dijo L ah pero área L el área tiene que tener dos dimensiones me está dando solamente pues sería pues ahí pero pero que dimensión ah la profundidad del aceite del aceite de nuevo el aceite de esa profundidad de nuevo esa área de contacto es el área que el fluido toca al sólido que se mueve entonces el área es el sólido ¿cuál sería el área? no se lo imaginan bueno señores entonces acá nuevamente utilicemos nuestra imaginación con las proyecciones el dibujo usted le está dando es un frente si yo ese dibujo le coloco el ancho sería algo como esto esta es la L y aquí tengo los cilindros ¿sí? entonces mire se supone que esto pasa así acá abajo ¿sí o no? sí sí entonces este es el L L por L L por L no papi mira aquí dice movimiento de la correa ancho B ah sí sí es rectangular sí entonces este es su correa y por acá abajo todo esto está lleno de fluido entonces por eso yo le coloco área de contacto porque ustedes necesitan el área del sólido que el fluido se está moviendo entonces esta imagen no me sirve vamos a proyectarla vamos a colocar el ancho entonces es todo esto esta es el área de contacto la base ese ancho B por ese largo listo ya tengo mi área de contacto o sea que la fuerza de corte es Tao por B por L por acá no puedo hacer más nada vámonos entonces para el Tao del fluido porque yo necesito este yo bueno ya de aquí no puedo hacer más nada vamos a trabajar con el otro para yo poder trabajar con el Tao del fluido yo tengo que hacer entonces el perfil de velocidades y ese si se ve directamente en el dibujo que me están dando porque esta es mi banda esta es mi correa la correa lleva esta velocidad por la parte de abajo y lleva según el dibujo lleva esta velocidad por la parte de arriba pero en esta parte aquí abajo es donde yo tengo el fluido en todo esto donde yo tengo el fluido todo esto tengo el fluido todo esto ok y esto es la parte que está quietica si esta es la banda la correa esta dirección y esta es la de retroceso acá tengo mi fluido y esto dice que tiene un ancho H el fluido el espesor dice que es H igual acá en este punto por estar quieto la velocidad del fluido vale cero el sistema de referencia y aquí en la de arriba porque el dibujo me está colaborando la velocidad del fluido es la misma que la del sólido que en este caso sería B velocidad lineal que es la misma B ah entonces aquí tengo mi perfil de velocidad ah listo entonces parte cero parte igualada del fluido mi perfil de velocidad entonces entonces acá mi tau por el fluido dice que es mu por el gradiente de velocidad de U de Y yo ya sé que mi gradiente de velocidad sería la velocidad entre el espesor pero si yo coloco esto utilizando la nomenclatura del ejercicio entonces esta va a ser igual a mu velocidad entre H y estoy utilizando la nomenclatura que me está dando el ejercicio bien entonces ahora sí vamos a colocar la fuerza de corte porque yo hice todo esto fue por la fuerza de corte por la fuerza de corte tau por el área de contacto el área de contacto ya la tengo entonces ahora me falta el tau y el tau pues yo sé que lo pude tener por la ley de viscosidad de Newton y que me quedó en función de esto entonces ahora sí ah bueno vamos a hacerlo entonces ahora sí mi fuerza cortante la fuerza de corte sería al tau que es mu velocidad H eso es tau por el área que es B por L y esto es la fuerza y todo quedó expresado en funciones de la nomenclatura que me está diciendo el ejercicio todo pero esto no es lo que me piden me piden es la potencia y la potencia pues ustedes me habían dicho que la ecuación es fuerza por la velocidad entonces listo entonces potencia sería la fuerza que es mu B H B por L eso es la fuerza por la velocidad y si lo coloco más bonito sería entonces mu B L velocidad al cuadrado todo esto entre H y esto es lo que me están pidiendo ¿Hice algo diferente al de hace rato? ¿O es lo mismo que hice hace rato? Profe se desarrolló de forma orgánica una cosa lleva a la otra pero las únicas ecuaciones que usted necesita para los ejercicios de viscosidad es la de la ley de viscosidad de Newton ojo viendo si este gradiente de velocidad es velocidad lineal o velocidad tangencial y la otra la de fuerza de corte ¿sí? la del sólido fuerza entre áreas ¿quién es el área? tenemos que entonces imaginarnos bien porque de nuevo el área es el área del sólido pero exactamente tiene que estar relacionado con el fluido que se está moviendo entonces esa es el área que necesita y listo lo demás es pues entonces colocar no sé aquí despejarla la de hace rato lo que hice fue que las igualé en este caso lo que hice fue que sustituí una función de la otra pero no hay más mire desencuentra que los ejercicios de viscosidad no hay más ver quién es mi fuerza de corte de dónde la puedo calcular y mi área de contacto porque acá creo que esto es un poquito más o esto es velocidad lineal o es velocidad tangencial pero este gradiente de velocidad no tiene otra ecuación bien preguntas por favor con respecto a este ejercicio bueno niños si no hay preguntas lo dejamos hasta acá por favor empiezan a echarle numeritos este si no porque esto era con puras letras bien entonces por favor empiecen a echarle numeritos en la medida en que pueda pues en la tarde les colaboro a los que me pregunten si no hay algo atravesado yo con mucho gusto les respondo rapidito si no pues esperan un poquito y si no pues mañana también les puedo colaborar bien si señora listo profe bueno entonces fue un gusto ya les subo estos ejercicios también se los subo ahí a la plataforma al team perdón para que vean los resultados para que vayan trabajando seguro si algún resultado está mal pues obvio me dice y yo aquí rectifico porque de repente me puede haber equivocado en algún numerito y yo con mucho gusto rectifico bien entonces señores si no es ah lleva la asistencia de los últimos que llegaron porque la asistencia primera ya la había pasado entonces ya había pasado una vamos aquí a detener esto y llevamos aquí está agarrando aquí descargamos bueno bueno señores por favor que les rinda la tarde estudien yo supongo que presentaron todas las evaluaciones que debían y listo supongo que esta semana me terminan de entregar las prácticas ya por ahí ya hay varios que me han enviado prácticas no las he revisado pero yo creo que a partir de hoy pues empiezo a hacerlo a los que ya me entregó las prácticas para que sepan más o menos ya el 15% bien profe yo tengo una pregunta con respecto al video se le enviamos al correo ¿verdad? sí todas esas al correo o aquí en el team también les le di la oportunidad de que lo de que lo subieran pero si no al correo profe yo le quería preguntarte por ejemplo yo lo puedo subir digamos a youtube y le puedo enviar el link sí claro o sea cuando un video un link que me envían porque a veces me lo envían en el informe ahí me envían el link entonces si no me abre yo le escribo al estudiante de que me dé permiso o algo o me lo vuelve a enviar porque el video no me abre eso sí lo hago pero si me quiere enviar solamente el link no hay ningún problema ¿ok? listo otra cuestión no sé si en este grupo o en el otro pero alguien me hizo una pregunta con respecto a que la temperatura que estaba trabajando era de 50 wow me puse a averiguar que parte de Colombia tiene esa temperatura y ninguna ninguna parte de Colombia tiene esa temperatura de 50 entonces no sé qué está haciendo pero sí me me asustó y la densidad que me dio para ese valor pues nada que ver yo no pero 50 me parece que no sé si hay alguna parte de Colombia que tenga esa temperatura me avisan pero creo que no la hay entonces niños estamos a 50 grados a 50 grados constantes es invivible por eso pero el chico me colocó eso y yo wow de susto ni le respondí porque no va a averiguar a decir que aquí estoy a 35 profe y yo creo que bajo más de peso así que haciendo ejercicio va a tener que ir a su tierra entonces va a bajar peso pues aquí estoy gordita con tanto con el clima frío bueno niña entonces fue un gusto haberlos visto hoy espero que hayan salido bien en las pruebas los que estaban pendientes que las hayan podido hacer los que no si tienen que empezar a enviar entonces justificativo a los programas a los que pertenecen con su correspondiente evidencias y listo nos quedamos para clase el jueves el jueves si no hay creo que ya 2.5 se han jugado entre las pruebas acumulativas me parece o 2.3 mentira 2.3 porque la última prueba valía 0.8 entonces ya lo que queda sería para el parcial de hoy en 8 bien y nos vemos el jueves listo profe muchas gracias bueno hasta luego jóvenes hasta luego hasta luego muchas gracias hasta luego